Y claro, yo cojo y digo ¿Qué ha pasado? O sea, ¿qué ha pasado para que estén Hablando de mí los periódicos, las revistas What the fuck, si estoy tan tranquila aquí con mis pececitos En Murcia, ¿qué es lo que ha pasado? Vale, de repente Voy al kit de la cuestión de qué es lo que se está Hablando de mí y es un paparazzi Que se llama Diego Arrabal Que está diciendo Con todo su ego ¿Vale? O sea, con todo su ego está diciendo Que servidora Ha ido a determinadas revistas A todas las revistas, a ofrecerse Para hacer una exclusiva Cosa que no he hecho, como sabéis, en dos años, ¿vale? Pero ahora resulta que he ido, he llamado a las revistas Y les he dicho, hola señores de las revistas Quiero hacer una exclusiva con vosotros y quiero poner a parir A todo mi pasado ¿Me dais 30.000 euros o no lo hago? Entonces, por lo visto, las personas de las revistas me han colgado Yo, Marta, la protagonista de la noticia, que es mentira Siguen medios de comunicación y revistas hablando de La indecente cantidad que pide Marta Riesco Por destrozar a Fulario y me engano Pero vamos a ver, personas, people, gente Que mirad ¿Dónde estoy? En mi casa Que mirad todo lo que me ha pasado Por favor, alguien que me conozca y sabe Cómo ha sido mi vida Y todo lo que me ha ocurrido en los últimos dos años Que llevaba siete años casi trabajando En mi productora, en mi cadena Me he ido a la calle Por razones que ya se explicarán Y todo el rollo, ¿vale? Pero precisamente porque he sido leal A lo que yo estaba diciendo en un principio Entonces, ¿ahora qué pasa? Que me he vuelto yo loca Y ahora quiero hacer todo lo que no he hecho En todo este tiempo Precisamente cuando estoy tranquila en mi casa Pero vamos a ver, señores De verdad O sea, inventaros cosas De otras personas De verdad Y más que nada Es que yo me pregunto ¿Qué debo hacer en esta situación? ¿Debería empezar a tomar medidas legales Contra cualquier persona Que tenga cierta repercusión Porque se inventan cosas sobre mi vida Y al final están generando una imagen mía Que no se corresponde con la realidad? O sea, ¿debería ponerme a demandar A todos los youtubers que se creen Que claro, como están en YouTube Pues ahora no pasa nada Voy a decir cuatro calamidades de Marta Y bueno, no pasa nada Pero es que al final me pregunto Si debo tomar medidas legales Con las cosas falsas que se dicen sobre mí Porque parece mentira que no me conozcáis Las noticias mías Pues las voy a dar yo en mi Instagram Y las que sean falsas Estoy pensando muy seriamente Si dedicarme a demanditas Todos los días Demanditas aún Claro, sería Marta Demanditas Si estaría todo ya, pues juzgados Y sería un coñazo de vida, la verdad Pero es que claro, me lo estoy planteando Porque al final digo O sea, ¿cuánto tiempo tengo que escuchar Las mismas cosas sobre mí, sobre mí, sobre mí, sobre mí? En fin, que si quisiera hacer una exclusiva No pasaría nada Que la han hecho todos menos Marta Riesco Todos menos Marta Riesco lo han hecho Que todos han ganado un pastor menos Marta Riesco Todos han ganado un pastor menos Marta Riesco Que Marta Riesco es la única con carrera Que está en la calle Intentando ganarse la vida De la mejor manera posible Marta Riesco es la que tiene la carrera Lleva 7 años en Telecinco Que parece que se os olvida Trabajando de lo que ha estudiado Sin que nadie le regalara nada Y ahora está en la calle Intentando ganarse la vida E intentando volver Al medio que más me apasiona Que es la televisión Que por cierto ya os diré Novedades Entonces, de verdad O sea, joder Inventaros cosas de otros Porque al final me estáis cabreando Me estoy enfadando Y es que en serio Si no Ya la estaría hablando sobre este tema Mucho rato Pero no puedo Porque me está llamando Adrián En videollamada Ya para hacer Operación Buenorra Y no es plan de estar aquí Haciéndole que espere Porque no soy una diva Entonces, pues nada Que se dedique cada uno Hablar también de lo suyo Que me parece bastante interesante Que Diego Arrabal Tiene bastantes temas También muy interesantes Sobre los que hablar Y que dejé de inventar historias Porque al final Le va a caer una demandita Y como le caiga una demandita A ver cómo demuestra Que yo estoy intentando Cerrar una exclusiva Cosa que es completamente Falsa Fake news Gracias Muy buenas La verdad Estoy un poco preocupada Creo que esta vez Marta Riesco Tiene toda la razón del mundo Os prometo que pensaba Que esto no ocurriría jamás Pero ha pasado Después del Chapa Marta de ayer Donde compartía con sus seguidores Lo magníficas y maravillosas Personas y los super mega Bien que la trataron Sus nuevas inflamiguis Que en cuanto a esto Lo único que le diría a Marta Es que no se fíe Ni de su sombra La amistad Viene poco a poco Que no se emocione Y que bajen las expectativas A Marta Crearse expectativas Y luego ver la realidad No le sienta nada bien Pero bueno Al tema Parece que la ex reportera Está agatando En su propia piel Lo que hacen todos Los que han revoloteado Como moscas Alrededor del Mario de Oa Esos que no han parado De mentir Retrociendo la verdad Y haciéndose eco De las palabras De un mentiroso patológico Ahora hacen lo propio Con la nueva ex Marta Esto que te hacen a ti De inventar mil noticias En la semana ¿No será que es lo mismo Que hacían antes Durante y después De la docu-serie? Dale un par de vueltitas Y piensa Si empiezas A hacer las cosas bien Puede que tu suerte cambie Y pedir disculpas Y rectificar Sobre tus trolas Seguro que te resulta Liberador